Saludos a todos los cabalgantes que hoy andan entre espuelas y caballos y como dice mi compadre Juan Rogelio Ruiz, ¡Arre porque nos alcanzan! ¿Cómo están amigos de espuelas y caballos? Pues bueno, esperemos que disfruten este nuevo video y pues contentos de que las cámaras de espuelas y caballos estén por allá a toda la familia que no pudo asistir, pues esperemos que disfruten este bonito video recuerden a la gente por ahí en Facebook, compartan los videos, regálenos un like y ahí por ahí la gente de YouTube, por ahí les encargamos, por ahí que nos echen la mano también suscribiéndose y que le piquen a la campanita de notificaciones para que cada que salga un video, pues ahí lo vean recuerden que todos los días en YouTube por ahí sale un video nuevo a eso de las 8 de la noche pues bueno, Diosito los bendiga mucho, gracias por seguir la página, gracias por ser parte de espuelas y caballos ¡Arre porque nos alcanzan! Con sombrero y bien portado, entre espuelas y caballos sonriendo, sonriendo, sonriendo Acá estamos, mire, ya llegó Rodrigo, compadre antes de que pise esta banqueta, está seguro, compadre Vamos a ver qué hable Dice, ya qué, voy a meter No, oiga, ya se va a casar su hijo ¿Cómo se llama usted? Guadalupe Chávez Doña Guadalupe Puso unas palabras antes de que se mete al altar porque o sea, ya ante Dios, ya quedó casada Ya quedó casada, sí Estoy feliz, me siento feliz Muy feliz de que me hijo hoy va a haber realizado su sueño y muy feliz porque él es feliz y él es feliz, yo también estoy feliz y agradecida con Dios que me permite estar aquí con él Bueno, y ahorita pues hay que entregarlo, ¿verdad? Como Dios manda Y ni para dónde se haga, compadre Porque estamos en vivo y la gente que quiere ir a la fiesta Ah, están invitados al puerto de Santa Catruña si gustan a ir Porque tiene rato que Río Grande no anda por acá Ya están listos allá, ya están listos ¿Ya está el escenario? Ya están ahorrando todo ahí Bueno, estamos ahí, vamos a esperar a la novia Ya llegó el novio Ya no tarda Ya no tarda Y nada más Bien, 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 bien Bien, 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 bien Feliz Muy feliz, ¿verdad? Sí Él quiere ir a la familia, compadre Sí, ahí van llegando despacito ¿De dónde vienen? Ellos de Dallas Dallas, Houston Salud El rancho El rancho El rancho El puerto Ándale El puerto tiene la novia ¿Tiene la novia? Bueno, vamos a ver la novia Ya llegó Por allá iren esa camioneta blanca Acá está la novia Acá está la novia ¿Eh? ¿De qué lado está? A este lado Mire Más leve, ¿no? ¿Puedes pasarme mi teléfono en el primer lugar? ¿Puedes pasarme mi teléfono en el primer lugar? ¿Es tu papá? Sí ¿Señor? Ni modo, la ley de la vida Sí ¿Eh? Unas palabras, miren Aquí anda la bendición Qué bonito, ¿eh? A sus papás Antes de entrar a la iglesia Antes de que le dijeran, ¿eh? Antes de que le dijeran, ¿eh? Bendición Ahí Ahí Lista, Rosy, ya Feliz Sí, feliz Qué bueno, qué bueno Mira, ahora sí que Ya ahorita se va a casar Con Rodrigo Llegó primero, ¿eh? Sí Muy feliz también Y... Y mira Ahora sí que Ya bien listos para Estirar Para casarse el día de hoy Mira con sus papás Ahorita pues ¡Mamá! Vente mi amor Ahorita vamos a ir para adelante ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Me acómoda? ¿Me acómoda? ¿Me pueden derretar? ¿Están funcionando a Lucas? Vente, Alex No quiero parar Ya llegó Rosy Mira, ya llegó Rosy Ya llegó Rosy Ya llegó Rosy Me han preguntado Que si tú eres mi verdadero amor Y yo Yo les digo Es el amor De mi vida Gracias por quererme ¿Cómo ves la cara del novio? Mira Está bien guapo ¿Eh? Está guapo el muchacho ¿Quién? No es feo, muchachos Porque soy hombre Si no tengo ganchas ¡Ah! Era... Qué bien Todavía no lo acababan Todavía no lo acababan ¿Cómo ves compadre esto? Mira la cara del novio Le gustó la novia ¿verdad? De notas, de notas ¿Y la novia qué dijo? ¿Está qué oye? Bien guapo Bien guapo Está bien guapo Mira, pues aquí estábamos ya A punto de entrar a la misa Pero aquí ya 100% Confermados ante la ley de Dios Y bueno Familiares acá de Águas, de Grancha Acá de Santa Catrudis ¿Ustedes dónde son originarios? Puertos de Catrudis ¿También? Sí Bueno, pues mira A ver si que Todos son ahí De este bonito puerto de Santa Catrudis Y nosotros ya vamos a Seguir con la misa Recarnamos ¿Tiene dos bebés? Tenemos dos ¿Cómo se llama? Tenemos un camino Alex, Kid Y... Saluda a la cámara Rodrigo Rodrigo, puro niño Se salvó compadre Qué suerte tiene Hasta ahorita bendicto mi compadre Pero mira Tres hermosos bebés Que no tienen camino Y mira Voy recibiendo la bendición de Dios Y es cierto, a lo mejor no todo es perfecto, pero... Pero se soluciona con besos, porque... ¡Gracias! 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 de Dios Altísimo, sobre todo a las mujeres de la tierra, porque tu nombre ha sido agradecido para que la boca de los hombres no se seque a lavar. Iniciemos todos nosotros diciendo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con todos ustedes. Con su Espíritu. Vamos a celebrar este matrimonio de Rodrigo Cruz Chávez con Denise Magalho. Martínez Alec, al inicio... Deysi. 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 Diquetón. Deysi. Ah, bueno, se parece. Si no te preocupes, no sé si siempre te vas a llamar. Bueno, disculpen, les camino todo porque es un nombre precisamente parecido. Bueno, pero aquí está el discreto. Deysi. Deysi. Sí. Muy bien. Vamos a celebrar este matrimonio. Al inicio de este Eucaristía, vamos a pedirle a Dios perdón por los pecados. Y damos perdón por todos los pecados que se cometen, que se cometen en nuestra matrimonio. Por todos y cada uno de los pecados, de cada uno de nosotros. Por eso juntos vamos a decir, yo confieso a Dios perdón por los pecados, que se cometen en nuestra matrimonio. de los pecados, que se cometen en nuestra matrimonio, que se cometen en nuestra matrimonio. y a Dios perdón por los pecados, que se cometen en nuestra matrimonio, que se cometen en nuestra matrimonio, que se cometen en nuestra matrimonio. Señor, ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad, de los pecados, que se cometen en nuestra matrimonio. Señor, ten piedad, de los pecados, que se cometen en nuestra matrimonio, que se cometen en nuestra matrimonio. Te pedimos, Señor, por tu intercesión, que también nosotros logremos recibir la plenitud de tu gracia. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, el cual se reina contigo en la unidad de tu alma y de Dios, por los siglos de los siglos, los invito a que se sienten. Vamos a escuchar con atención la palabra de Dios. En el libro de Génesis, Isaac había envejecido y ya no veía por tener debilidad sus ojos. Un día llamó a Esaú, su hijo mayor, y le dijo, Hijo mío, Esaú me respondió, aquí estoy. Isaac le dijo, mira, ya soy viejo y no sé cuándo voy a morir. Así pues, toma tus flechas, tu aljabra y tu árbol, sal al campo y caza algo para mí. Luego, me preparas un buen guiso, como a mí me gusta, y me lo traes para que me lo coma y te bendiga antes de morir. Pero Rebeca estaba escuchando la conversación de Isaac con Esaú. Cuando Esaú se fue al campo a cazar algo para su padre, Rebeca tomó la ropa más fina de Esaú, su hijo mayor, y se la puso a Jacob, su hijo menor. Luego, con la piel de unos cabritos, le cubrió a Jacob los brazos y la parte de la piña de su cuello, y le entregó el guisado y el pan que había preparado. Jacob entró a donde estaba su padre y le dijo, padre, Isaac respondió, aquí estoy. ¿Quién eres, hijo? Jacob le dijo a su padre, soy tu primogénito, Esaú. Ya hice lo que me dijiste, levántate, siéntate y come lo que he cazado para que me bendigas. Isaac le dijo, ¿qué pronto encontraste algo para cazar, hijo? Respondió Jacob, sí, es que el Señor tu Dios me lo puso delante. Isaac le dijo a Jacob, acércate, hijo, para que te toque y vea si realmente eres o no mi hijo Esaú. Jacob se acercó a su padre, Isaac, el cual lo calcó y le dijo, la voz es de Jacob, pero los brazos son de Esaú. Y no reconoció a Jacob, porque sus brazos estaban veñudos como los de su hermano Melón, y se dispuso Isaac a bendecirlo. Entonces le dijo, ¿eres tú de veras mi hijo Esaú? Respondió Jacob, sí, sí, yo soy. Le dijo Isaac, acércame lo que has cazado para que coma y después te bendiga. Jacob le acercó el guisado y el padre comió. También le trajo vino y bebió. Entonces le dijo Isaac a Jacob, hijo, acércate y bésame. Él se acercó y lo besó, y al aspirar Isaac el olor de su ropa, lo bendijo, diciendo, el aroma de mi hijo es como el aroma de un campo, bendecido por el Señor. Que Dios te conceda la lluvia del cielo y la fertilidad de la tierra y trigo y vino en abundancia. Que los pueblos te sirvan y las naciones se postren ante ti. Que seas Señor de tus hermanos y que se postren ante ti los hijos de tu madre. Maldito sea el que te maldiga y bendito el que te bendiga. Palabra de Dios. Le alabamos a Dios. Te alabamos Señor, porque eres bueno. Te alabamos Señor, porque eres bueno. Alaben el nombre del Señor, alaben el nombre del Señor, alaben los siervos del Señor, los que están en la casa del Señor, en los atrios de la casa de nuestro Dios. Te alabamos Señor, porque eres bueno. Alaben el nombre del Señor, alaben el nombre del Señor, porque eres bueno. Él escogió a Jacob, a Israel, como posesión suya. Te alabamos Señor, porque eres bueno. Yo sé que el Señor es grande, nuestro Dios, más que todos los dioses. El Señor hace todo lo que quiere, en el cielo y en la tierra, en los mares y en los océanos. Te alabamos Señor, porque eres bueno. El Señor hace todo lo que quiere, en los mares y 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 en los mares. El Señor hace todo lo que quiere, en los mares y en los mares y en los mares. en aquel tiempo los discípulos de Juan fueron a ver a Jesús y le preguntaron ¿por qué este discípulo no ayunan mientras nosotros y los fariseos se ayunan? Jesús les respondió ¿cómo pueden llevar juntos los amigos del esposo mientras se les cajo en ellos? pero ya habrán días en que les quitarán al esposo y entonces se ayunan nacen teniendo un vestido viejo con un parque de telas nuevas porque el remiento nuevo se coge, rompe la tela vieja y así se hace luego más grande la ropa nadie se echa el vino nuevo en hombres viejos porque los hombres se invatan se tira el vino y se echa a comer los otros el vino nuevo se echa en hombres nuevos y así las dos cosas se conservan el Señor lo que dice tu palabra me da vida conmigo en mi Señor tu palabra es eterna ella espera siéntense por favor le preguntan ¿por qué tus discípulos no ayunan mientras nosotros y los fariseos si ayunamos? y Jesús les contesta ¿cómo pueden llevar juntos los amigos del esposo mientras Él está conmigo? pues hoy estamos en una boda y esta boda pues es representada por ustedes dos y pues en toda boda no se puede llenar puesto que uno está de fiesta esperemos que esta fiesta que hoy ustedes están celebrando perdure toda la vida pero Jesús por eso les entiende ya vendrán días en que les quitarán al esposo y entonces si agitarán Jesús entonces estaba hablando de su muerte de cómo Él iba a tener que morir ahorita están con el esposo el esposo es Cristo nosotros la iglesia somos la esposa como hoy aquí Rogelio es el esposo Rodrigo Rodrigo es el esposo y aquí de decir es la esposa así también en nuestra fe se da esa analogía en donde decimos que Cristo es el esposo y la iglesia es la esposa Jesús les advierte entonces a sus discípulos y a todos que días vendrán en que les quitarán el esposo y entonces se ayunarán pues esperemos que no te quiten al esposo a ver que mantenese vivo en el matrimonio tienen que mantenerse vivo y para que no haya ningún problema acuérdense del respeto la confianza y el diálogo para que el matrimonio pueda seguir toda la vida Jesús nos advierte también a nosotros sobre las situaciones que uno usted tiene que vivir en la vida ahorita todo es felicidad hoy todo es felicidad ya vivimos juntos ¿cuántos hijos? 10 años ¿cuántos hijos tiene? 3 ¿ya van con este 3A? sí se confesó bueno ya verdad ustedes ya han conocido muchas cosas de la vida quizá lo mejor la felicidad más plena que fue ese día que empezaron de andar juntos como novios y el día que tomaron la decisión de juntarse como pareja y hoy es el día pero la ventaja que tienen ustedes frente a otros parejas es que ustedes ya tienen un camino un camino largo ya se puede decir ya son 10 años de experiencia entonces de alguna manera lo que van a hacer el día de hoy es simplemente el refreno de lo que sucedió hace más de 10 años en que decidieron tener una vida pública pero cabe aquí la advertencia de Jesús día de hoy en que necesitarán en que necesitarán los dos minutos hacia el final ahorita todo es bendición todo es gracia todo es torno esperamos esperamos que esto persista para siempre que si ustedes se van a separar sea por otro tipo de circunstancias Jesús tiene que hablar muy claramente a sus apóstoles a mi no me van a tener siempre yo me voy a ir y vamos a esperar también entre ustedes que siempre estén ahí que siempre se cuiden el uno al otro y que si alguien se tiene que ir es porque el de arriba lo llaman y no por otras dificultades en ese sentido ustedes tienen que estar bien atentos para que esta vida que ya lleva 10 años y que ustedes siguen en esa tendencia de decir vamos a continuar sea únicamente el de allá el que diga hasta que llegaste pero que el matrimonio entre ustedes nunca termine ese es el deseo Jesús entonces les está advirtiendo a sus discípulos que es lo que le va a suceder y eso nos advierte también la palabra de Dios a que tenemos que estar conscientes de que esa felicidad que hoy ellos estaban disfrutando con él un día se iba a cambiar pero hay que estar preparado siempre es bonito cuando entendemos el matrimonio en el sentido de que es una vida de pertenencia para toda la vida ser conscientes que no siempre vamos a estar aquí porque acuérdense que nuestra vida de nosotros aquí es únicamente prestada dios me dio este cuerpo prestado pero no siempre va a estar aquí ¿ya? por eso hay que aprovechar el tiempo ¿ah? nadie vendiendo un vestido viejo como un pardo de tela nueva porque vendiendo nuevo el coche lo que me la traguía y así se adentra el mundo más grande la vida hay que tener cuidado de no transgredir las cosas porque a veces las podemos contaminar así nos dice Jesús que nadie vendrá un vestido viejo con un panche de tela nueva porque el rendimiento nuevo el coche es lo que la tela vieja y se hace algo más grande hay que tener cuidado el matrimonio de ustedes no se tiene que contaminar yo siempre les digo con todo el respeto que ustedes se merecen el papá ustedes son mi mamá madrina ustedes son madrina quienes son el papá ustedes son el papá ustedes son el papá yo siempre tengo todo el respeto de los hijos ustedes no verán de dejar que se contaminan por factores externos llámense sueños sueños con el bueno respeto ¿por qué? porque eso puede hacer lo que suceda en el ejemplo que nos dice Jesús el hacer que se remienda un estilo viejo con un panche de tela nueva ustedes solo una cosa aparte y para que ustedes disfruten de su matrimonio y de su familia toda la vida tendrán que hacer las cosas como aquí dice Jesús nadie le echa el vino nuevo que no despierta porque los hombres se bajan se tira el vino y se echan a perder los hombres el vino nuevo se echan el nuevo y así las dos cosas se concian ese es un bonito deseo ustedes son vino nuevo o sea hoy van a ser vino nuevo para nuestra iglesia vino nuevo para nuestra fe vino nuevo para que construyan una bonita familia ya vamos a tres si Dios les concede más hijos ya que les armando pero en esa consideración que ustedes tengan sepan que están haciendo un vino nuevo en un odre nuevo vino nuevo su matrimonio odre nuevo su familia y entonces los dos se habrán de conservar para toda la vida pues ese es el deseo de esperar que ustedes verdaderamente sean agradecidos con Dios por lo que hoy van a celebrar el hecho de que hoy vienen a pedirle al señor su bendición al siempre ya hace diez años se dijeron sí el uno al otro hoy vienen ante Dios ante la Santísima Virgen María aquí la patrona de esta parroquia la próxima condición a decirse sí para sí sí no disfruten hoy es tierra es rango van a tener todo eso pero saben que la vida de mañana habrá de continuar por eso no pierda esto que nos dice jesús que se los dice a todos nosotros días de edad y que les quitarán a la esposa no sabemos y entonces si hay una ranta ahorita en este momento disfrútense quiéranse, amense esténse el uno al otro porque bendita juventud que nos hace decir, ahorita podemos disfrutar de esto ahorita ustedes disfrutan de las esposas porque tienen juventud bendita juventud disfrútense, quieran pero prepárense porque después días vendrán las horas días vendrán ya por qué ya por qué ya por qué ya cuarenta y una cuarenta y una ya cuarenta y una ya cuarenta y una ya aguantaron ya cuarenta y una ustedes llevan pues esto se lo vamos a pedir hoy al Señor en la Eucaristía estemos preparados para lo que venga y si ustedes saben hacer las cosas bien el Señor los va a recontestar pues lo Jesús dice al final de esta bonita frase el vino nuevo se echa en los desnuevos y los y las las cosas se conservan es que Dios nuestro Señor a través de la Santísima Virgen sepa conservar este matrimonio para toda la vida en el nombre del Padre del Hijo del Espíritu Santo Amén queridos hermanos estamos aquí junto al aplauso de Dios para que Él confirme con su gracia la voluntad que ustedes tienen de contraer matrimonio ante el Ministro de la Iglesia y ante esta comunidad cristiana que se hace hoy aquí presente Cristo bendice con la violencia y el amor que ustedes tienen y Él que los consagró un día con el Santo el Bautismo los enriquece hoy y les da fuerza con un sacramento peculiar para que se guarden mutua y perpetua fidelidad y puedan cumplir todas las obligaciones del matrimonio por lo tanto ante esta asamblea yo les pregunto a ustedes sobre su intención Rodríguez y Leís han venido aquí a contraer matrimonio por su libre y plena voluntad sin que nada ni nadie los pensione están dispuestos a hacerse fiel el uno al otro en el matrimonio durante todo lo que les quede en la vida están dispuestos a recibir de parte de Dios como ya lo han hecho responsable y amorosamente a su hijo y educarlo según la ley de Cristo y de su iglesia así pues ya que quieren establecer ya que quieren establecer entre ustedes la alianza santa del matrimonio pónganse de frente por favor unan sus manos y expresen su consentimiento delante de Dios y de la iglesia lo que yo voy diciendo tú se lo vas haciendo ahí que se lo voy te vas a decir yo Rodrigo yo Rodrigo te acepto a ti te acepto a ti te hice como mi esposa como mi esposa y prometo y prometo serte fiel serte fiel en las alegrías en las alegrías y en las penas y en las penas en la salud en la salud y en la enfermedad y en la enfermedad y amarte y amarte y respetarte todos los días de mi vida todos los días amén yo Rodrigo te acepto a ti Rodrigo como mi esposo como mi esposo y prometo y prometo serte fiel serte fiel en las alegrías en las alegrías y en las penas y en las penas en la salud en la salud y en la enfermedad y en la enfermedad y amarte y amarte y respetarte todos los días de mi vida todos los días de mi vida amén amén el Dios de Abraham el Dios de Isaac el Dios de Jacob el Dios que unió a nuestros primeros padres en el padeizo confirme este consentimiento que ustedes han manifestado en la iglesia y en Cristo les otorbe su bendición de manera que lo que Dios ha unido nunca lo separe el hombre todos digamos amén un aplauso por favor pasan por favor y santificanos en tu amor y que estos anillos estas arras este lazo esta sagrada esta sagrada escritura y este santo rosario sean símbolos de fidelidad y de ayuda y le recuerden siempre el cariño que se tiene te lo pedimos por Cristo nuestro Señor no no amén le dices le dices recibe este anillo como signo de mi amor como signo de mi amor y de que siempre te sere fiel en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo amén 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 Termina de decir la fórmula, suelta las alas. Dice, recibe también estas alas como prenda de la bendición de Dios y del cuidado que tendré de que no falte lo necesario en nuestro hogar. Amén. Amén. Dice esto. Rodrigo, yo la recibo como prenda de la bendición de Dios y el señal de los bienes que vamos a seguir compartiendo. Amén. 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 de la unión matrimonial, escucha nuestra oración y haz que estos nuevos esposos, Rodrigo y Daisy, consigan con abundancia los bienes que para ellos hemos pedido. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Que los pasen los pedidos, uno de cada lado para que los puedan poner en la cruz. Rodrigo y Daisy, ustedes ya son esposos cristianos católicos y están ya unidos para siempre. En este momento en que la Santa Madre Iglesia va a implorar solemnemente y ha implorado a su bendición, se les coloca este lazo, símbolo de la unidad indisoluble, que con el amor y la mutua entrega, deberán vivir todos los días de su vida. Te lo pedimos por Cristo nuestro Señor. Amén. Usted es así, hasta que yo les diga que te puedes poner. Vamos a ofrecerle a nuestro Dios el pan del mundo. Le ofrecemos nuestra vida y nuestras intenciones cantando todos juntos. Siéntese la vida y la vida. La vida y las que nos ayudan. La vida y las que nos ayudan. El rico vuelo, y con su lleno de la lucha Quiero mirar, y dices Señor De mi esfuerzo, yo puse mi afán Tú pusiste Señor, lo demás Es muy poco Señor, lo que vengo a traer Es muy poco, lo que puedo dar Mi trabajo es el agua, que vengo a traer Y mi esfuerzo, pedazo de paz Y mi esfuerzo, pedazo de paz En el momento de ofrecer el sacrificio de toda nuestra iglesia Oremos, Dios de tu Padre, de los juventudes Diciéndole, el Señor no es igual de tus manos En el sacrificio, no es igual de tus hijos Por aquí, en el Señor, en la iglesia Oremos Te ofrecemos Señor, este sacrificio de alabanza Al conmemorarte el hermoso a la madre de tu Hijo Y te pedimos que por este santo intercambio Se aumenten en nosotros los frutos de la redención eterna Te lo pedimos Por Cristo, por Cristo, nuestro Señor Y el Señor, que esté con todos los dedos Levantemos el corazón Demos gracias al Señor Demos gracias al Señor porque Él es nuestro Dios Si es justo y necesario En verdad es justo y necesario En el deber y solucionarte Gracias siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios todo poderoso y eterno Que con el yugo suave de la joven y el piso Y en tu salud de la paz Hiciste más fuerte a la violencia de los ancianos Para que aumenten los hijos de tu adopción Con la honesta fecundidad de los matrimonios cristianos Tu providencia, Señor y tu amor Lo discusieron de manera calamidad Que por medio del nacimiento de los niños Adorca a la tierra Y al hacer lo que nacer con el orquismo Haces crecer en iglesia Por Cristo, Señor nuestro Por él, por los ángeles y los santos Cantamos sin cesar El himno de tu gloria 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 Santo, 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 santo es el Señor El himno de tu gloria El himno de tu gloria El himno de tu gloria Señor de tu gloria El himno 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 de tu gloria nos atrevemos a cantar. Música 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 a través de sus hijos. Así que los invito a que los eduquen verdaderamente en la fe de nuestra iglesia. Y el Señor esté con todos ustedes. Ustedes van a inclinar su cabeza. Ustedes van a inclinar su cabeza. Rodrigo, que hicí que el eterno Padre nos convertirnos en el amor. Para que la paz de Cristo venga en ustedes y permanezca en su hogar. Todos. Amén. Que tengas en los hijos una bendición, en los amigos un consuelo, y en el lado de todos, una paz perdida a todos. Amén. Que seas destino del amor de Dios en el mundo, para que los pobres y afijinos, habiendo el contrario de ustedes, que los hay en el consuelo, no reciban tu gratitud algún día, en la casa eterna del Padre. Para que todos. Amén. De tal manera que es inteligente, que para mí no lo es, oh, de respuesta. El Espíritu de Dios nos mueve para renovar por completo, el guarda ropa del mismo corazón, y los lindos de nuestra iglesia. Pues que ustedes verdaderamente sepan seguir conservando este amor para siempre. Esta Eucaristía, por todos ustedes y por todos nosotros, y por Rodrigo y Leysen, ha terminado. Dejo gracias a Dios. Quienes son los padrinos que están en la relación. Gracias. El color de tus ojos, Dios despertó mi interés y solo tengo ganas de verte otra vez. Dime que no está prohibido, quizás me animo y te pido verte el sábado a las diez. El color de tu sueño me robó la tensión. Te vas metiendo dentro de mi corazón, perfecta en cualquier sentido. Un pantalón o vestido robas mi respiración. ¿Qué más quisiera que fueras el sueño que se vuelve realidad? Me gustas tanto y esa es toda la verdad. Me siento emocionado. No sé si te ha pasado, que si hubiera que hubiera que hubiera que hubiera un mes a domingo sin parar. Esto que siento no se puede contar. Y si ves que me sonrojo, si te burlas no me enojo, yo solo sé que de ti me enamoré. ¿Qué más quisiera que fueras el sueño que se puso? Que vuelve realidad. Me gustas tanto y esa es toda la verdad. Me siento emocionado. No sé si te ha pasado, que si pudiera que hubiera que hubiera un mes a domingo sin parar. Esto que siento no se puede contar. Y si ves que me sonrojo, si te burlas no me enojo, yo solo sé que de ti me enamoré. 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 Me han preguntado que si tú eres mi verdadero amor y yo Yo les digo es el amor de mi vida Gracias por quererme como yo te quiero No me veo sin ti y no te exagero Y sí, a lo mejor no todo es perfecto, pero Pero se soluciona con besos Cualquier noche, hasta veces llorar Más sabes que te amo y quiero que recuerdes esto Siempre te voy a querer Me aseguraré de enamorarte cada día Aun con mis defectos, aun con mis locuras y mis tonterías Siempre te voy a querer Te voy a cuidar por el resto de mi vida Hasta que la muerte un día nos separe Yo voy a ser tuyo Y tú mía Y es cierto a lo mejor no todo es perfecto Pero se soluciona con besos Cualquier noche, hasta veces llorar Más sabes que te amo y quiero que recuerdes esto Siempre te amo y quiero que recuerdes esto Siempre te voy a querer Siempre te voy a querer Me aseguraré de enamorarte cada día Aun con mis defectos, aun con mis locuras y mis tonterías Siempre te voy a querer Te voy a cuidar por el resto de mi vida Hasta que la muerte un día nos separe Yo voy a ser tuyo Y tú mía Yo voy a ser tuyo El color de tus ojos despertó mi interés Y solo tengo ganas de verte otra vez Dime que no está prohibido Quizás me animo y te pido verte el sábado a las diez El color de tus ojos me robó la atención Te vas metiendo dentro de mi corazón Perfecta en cualquier sentido Un pantalón o vestido robas mi respiración Que más quisiera que fueras el sueño que se vuelve realidad Me gustas tanto y esa es toda la vida Siempre emocionado No sé si te ha pasado Que si hubiera Te espera de nuevo estar al vino sin parar Esto que siento no se puede conmigo Y si ves que me siento Si te burlas me enojo Yo soy el ser de ti en el mundo Camila Cruz Y pues bueno también en el baile ¿Quién va a estar con baile? En el baile creo que va a estar La adicción de San Luis y conjunto río grande y en lo que viene siendo la comida del mariachi cardenense ya estaba cambiando el nombre y volverlo a subir pero bien ya vamos para allá qué tal ya bueno por aquí ahora sí que bueno ya tienen su bebés ya cuando tenían de estar juntos 10 años y dos bendiciones y una tercera que viene en camino ya cuando cuando sale cuando nace último de agosto va a ser leo por ahí no está bueno pues ahora sí que tal la gente que está que no quiero pudo venir compadre a mis hermanos dos de mis hermanos no pudieron venir ellos están en donde están en norte carolina porque carolina está ya nos mandamos saluditos y un saludo para mi tía delia manis saúl y edgar están en andalas texas también un saludo para mi primo oscar está en florida trabajando no puedo venir tampoco se pusieron la del puebla que se mocharon también para mi tía adolfo y para mi tía maría que están en chicago así como que ha faltó gente verdad para que viniera pero bueno pues esperemos que disfruten el vídeo ya cuando esté todo editado también y completo y ahorita pues los en vivos y bueno estamos vamos a ir por ahí a lo que viene siendo pues la comida que va de comida y barbacoa barbacoa y chévere compadre hay poquita hay poquita hay poquita anil está bueno pues aquí estamos ya con los novios ahora sí que rodrigo y de hicida ya no le va a cambiar el nombre como el padre está que le dijo de todos los nombres pero bueno y aquí están con la atención como se va el nene alex alex ya lo ve bien guapo que anda alex al otro andar de color gris con la tierra que va a haber por allá pero y ustedes donde radican por en dalas texas en dalas ok y se vieron acá a hacer la fiesta porque allá no porque aquí está mi mamá y pues el rancho es el rancho es diferente de acá ya está bueno que bueno pues bueno son más bonitas las fiestas así es yo lo bendiga mucho en este bueno pues ya diez años juntos ya ahorita después de diez años pues las bendiciones y ahora sí por por aquí la bendición de dios y pues ahora sí que mucha suerte y continúen así sonrientes así como la vio hace rato que esa es mi novia y ahora esa es mi vieja como ya está bueno y que dijo usted cómo sería el novio eso así siempre vean sé para que esto funcione bonito yo lo bendiga mucho y arrebol se alcanzan vamos a ver vamos a ver ah vamos a ver vamos a ver ok vamos a ver vamos a ver ahí no vamos a ver no vamos a ver no vamos a ver vamos a ver vamos a ver André gracias gracias ¿como sabes vos no puedo estar aquí al día ? hay alguien ¿Cómo se llama? Kid. ¿Kid? ¿Kid? ¿Está buena la nieve o qué onda? Si ya tienes calor, ¿verdad? Oye, ¿y qué les quieres decir a tus papás? Ya se casaron. ¿Qué les quieres mucho? Eso... ¿Vas a disfrutar la fiesta también? ¿Eres soltero o casado? ¿Soltero? ¿Sin novia? Millonario. ¿No me entiendes? No vamos a hablar de eso. Eso es privado. Bueno, mire. Dos bendiciones. Aquí. Y bueno, y la que viene, oiga. Son dos, tres niños. Y acá estábamos de esta buena iglesia. Vamos a salir de acá. Y ya nos vamos a Puerto Santa Geltrudez. Ahí viene. Ahí viene. Ahí viene. Allá. A ver, hija. Sí. A ver. Y. Que se van informando. Mi celular. Mi celular. les mandamos un saludo mi celular no esta porque como quiera bueno pues aquí les decimos si ok pues les mandamos aquí les mandamos un pequeño video aquí a quien les mandamos un saludo a la familia Dávila de Minnesota a mi prima María a los de Chicago a los primos de Chicago a Doco Ríos, Lupe Ríos y los demás a toda la familia si que no pudimos venir pues ahí les mandamos un saludito y ahorita pues ya nos vamos a la fiesta ¿dónde están? a los cuñados consentidos y a las nuevas consentidas pues les mandamos un saludo a todos por allá ya nos vamos a la fiesta y los bendiga mucho y bueno esperemos que disfruten este video ahora si que de Rodrigo y Daisy y mi compadre que no quiso hablar si tenía novio o no pero está comiendo una rica nieve saludos a todos los cabalgantes que hoy andan entre espuelas y caballos y como dice mi compadre Juan Rogelio Ruiz ¡Arre porque nos alcanzan! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!